Mientras haya pobreza, ignorancia, codicia y desesperación, habrá personajes sin escrúpulos que quieran aprovecharse de las personas. Tristemente, los Bendehumos se reproducen como una plaga, pero en esta oportunidad queremos destacar a 10 personajes que han dado mucho de que hablar durante este año y que te dejarán con la boca abierta. Ahora sí, agarra tus palomitas o tu snack preferido y prepárate porque esto se va a poner muy intenso. Comenzamos... 10. Carlos Muñoz ¡Deja de ahorrar! Vamos a limpiarnos el culo con billetes, cabrón. Muchos ya lo daban por muerto, pero este Bendehumos, que humilló un mesero de la forma más cruel y que fue aplastado por Diego Ruzarin en un debate, fue noticia una vez más este año tras fingir su retiro de redes sociales y luego regresar al poco tiempo para dar una patética imagen de hombre renovado, justo y humanitario. Carlos Máster Muñoz sostiene que hay dos técnicas para hacerse viral en redes sociales. Una es ser un extraterrestre, lo que significa hacer cosas que nadie más hace para llamar la atención, y la otra es ser extremadamente humano, lo que ayuda a conectar con las emociones del público. Teóricamente, estos caminos funcionan para otros, pero claramente no para él, ya que al fallar intentando ser un extraterrestre, regresó queriendo usar la estrategia de santo para conectar con la gente, y lo único que consiguió fue una serie de burlas y una oleada de personas y videos riéndose de él, destacando lo cobarde y falso que fue tras nunca admitir sus errores y victimizarse diciendo que fue mal asesorado, que todos le dieron la espalda y que él no hizo nada malo. Sin duda, este será el último año que veremos a este falso gurú en este top, pero aunque su carrera ya está prácticamente en ruinas, todos lo recordaremos como el meme de internet que marcó un antes y un después en la era de los vendehumos. 9. Carlos Devis 5 hábitos de millonario que cambiaron mi vida para siempre. Este hombre pasa desapercibido de la crítica porque se oculta bajo la imagen de un tierno viejito cuya experiencia y palabras positivas valen la pena escuchar. Sin embargo, este año su lado oscuro quedó a la vista de todos tras incurrir en la desesperación por volverse viral y llamar la atención utilizando la técnica de Carlos Muñoz. En este caso, humillar a taxistas. También, al comenzar a surgir videos con críticas hacia su trabajo, de inmediato tomó acciones para borrar dichos videos, como por ejemplo los de Leonardo RSM quien expuso su caso. Una acción que resalta aún más la necesidad de los vendehumos de esconderse para no ser descubiertos. Aunque hoy casi todos saben o por lo menos sospechan que el viejito Carlos Devis vende humo, algo que muy pocos saben es que tiene un pasado como coach motivacional, en donde ya vendía humo a personas desesperadas. Pero por algún motivo decidió borrar y esconder todos sus videos y proyectos en este ámbito para dedicarse a dar capacitaciones sobre cómo invertir en bienes raíces, lo que claramente se traduce en más dinero. Por otro lado, es considerado como el rey del spam, ya que si cometes el error de hacer clic en una de sus miles de publicidades y darle tu email, llenará tu bandeja de entrada de promociones intentando venderte alguno de sus cursos. Y a este punto es importante preguntarse una cosa. ¿Por qué alguien que afirma ser millonario y haber triunfado con bienes raíces tiene tanta desesperación por venderte sus cursos? ¿Por qué tiene que cobrar extremadamente caro a gente que en su mayoría es de escasos recursos? En fin, saquen sus propias conclusiones. 8. Joseph Ahram. Este español afirma ser un experto en trading y se la pasa bombardeando las redes sociales con publicidad de sus cursos donde muestra su vida de lujos y habla de su éxito que según él se debe a sus resultados de las inversiones. Sin embargo, ha quedado claro que es uno de los vendehumos más descarados de la escena. Luego de ser expuesto por todo internet, no solo por youtubers, sino también por clientes que fueron engañados y estafados con su fondo de inversión o con sus cursos de trading, inmediatamente decidió cambiar de rubro. Y tras 5 días de capacitación con un supuesto gurú espiritual, quien se dedicaba a la actuación, Ahram se convirtió en maestro Kundalini y comenzó a suplantar la labor de médicos profesionales a través de esta práctica pseudocientífica fraudulenta en la que aseguraba a sus víctimas tratar todo tipo de problemas. Y por si esto fuera poco y a pesar de estar funado por toda la web, decidió regresar a vender nuevamente cursos para hacerte millonario con trading, esta vez utilizando técnicas de marketing agresivo que bien saben los vendehumos que sirven para cazar a gente desesperada que prefiere ilusionarse y gastar su dinero en una promesa de cambio que dedicar algunos minutos a realizar una investigación para comprobar quién es el supuesto gurú del cual están a punto de fiarse. Es una triste realidad, pero simplemente por eso es que los vendehumos siguen adelante con sus estafas, y tan solo les basta con cambiar de un rubro a otro y esperar que nuevas víctimas caigan en sus tácticas de manipulación coercitiva. 7. Lain García Calvo La Biblia es un libro para que te vuelvas rico, exitoso, para que triunfes, pero te lo han explicado mal. Este hombre tiene una capacidad de manipulación que excede a cualquier vendehumos en esta lista, ya que mientras los demás se establecen en un solo nicho para estafar temporalmente y luego se ven obligados a cambiar a otro una y otra vez, Lain García Calvo ha sabido utilizar lo mejor de la religión y el marketing para posicionarse en todos los rubros al mismo tiempo y poder lucrar de todos, ya que a través de sus múltiples canales de YouTube te promete amor, salud, bienestar, superación, emprendimiento, sanación energética, entretenimiento, buenas relaciones, desarrollo personal y mucho, mucho dinero, todo bajo un mismo personaje. Que claro, al tratarse de un mesías idéntico a Jesucristo, nadie podría ponerlo en duda, ¿cierto? Hablar de este falso gurú es prácticamente lo mismo que criticar a los pastores de prosperidad como Cash Luna o Dante Hebel. La diferencia es que al evitar etiquetarse bajo una religión, el poder de alcance de Lain García Calvo es mucho más amplio y menos costoso para él, ya que su iglesia son las redes sociales y sus fieles no tienen que leer la Biblia ni entregar un diezmo, sino que solo basta con comprar su saga de libros de cómo ser millonario en 300 euros, su saga La Voz de Tu Alma en 270, su saga de Secretos Revelados en 170, un colgante de 50 euros, un anillo de 50, un perfume de 80, una botella de agua en 20 o un pack de planificadores por 300. O si prefieres ver al mesías en persona, basta con pagar una fortuna para asistir a sus eventos y vivenciar milagros tales como caminar sobre las brasas previo a gritar soy el puto amo, al mejor estilo Tony Robbins. Actualmente estamos viviendo en tiempos de desesperación, dificultad e incertidumbre, pero ni toda la desesperación del mundo te debería llevar al punto de cegarse y no ver que este hombre no busca ayudar a nadie, sino que tiene un fuerte problema de admisión y su fin real es ganar muchísimo dinero, al igual que los políticos, los banqueros o los pastores de la prosperidad. En fin, el mundo espiritual siempre será la forma más fácil de lucrar y manipular a las personas, y esto seguirá así por muchos años hasta que varios comiencen a despertar y salir del letargo y de su debilidad emocional, que los lleva a no querer entender que dinero y espiritualidad son dos cosas muy diferentes. 6. Adrian Saenz Ten mucho cuidado con estos influencers que te dicen en sus videos, estoy ganando tanto dinero al día gracias a tal o cual aplicación. Si bien te repiten mil veces que no se trata de una recomendación de inversión, ellos siempre te seducen mostrando sus propias ganancias. En ningún momento estoy recomendando a nadie que invierta en nada. Muchas veces hay canales que dicen, esto no es una recomendación de inversión, y lo utilizan como si fuese un hechizo mágico de Harry Potter, que lo dices y ya puedes decir lo que quieras, y puedes recomendar cualquier proyecto que, como has dicho, no es una recomendación de inversión, ya no eres responsable. Como si luego es una estafa o luego desaparece, todo quiebra, tú ya no eres responsable. No es una recomendación de inversión, pero yo mañana voy a meter aquí 2.000 euros y seguro que me voy a forrar. Peor, no es una recomendación de inversión, pero yo ya estoy ganando 1.000 euros o estoy ganando 200 al día, pero no es una recomendación de inversión. Y además no es una recomendación de inversión, pero aquí abajo en la descripción tienes un enlace para que vayas directamente. Yo me llevo una comisión de nada, pero no es una recomendación de inversión. Sin embargo, todo esto es algo prácticamente común en el mundo de las ventas online, el marketing digital y el negocio de ganar dinero siendo influencer, por lo que no le merecería un puesto en esta lista de los peores, de no ser porque su afán de enriquecerse a través de sus links de afiliados hizo perder a sus seguidores más de 17 millones de euros, tras enseñarles que él había ganado 7.300 gracias a un trader llamado Leviathan, que operaba en una plataforma no regulada y que ofrecía, entre otros servicios, hacer copy trading. Una vieja fórmula que consiste en copiar los movimientos de inversionistas expertos, ganando así una comisión por ser copiado. Era el copy trading, ¿no? Que hay una persona que en teoría es un broker que va copiando, ¿no? Algo así. Me parece que estaba dentro de una plataforma y dentro de esa plataforma tú escogías a qué persona o a qué grupo seguir. Y él recomendaba uno que era en concreto el Leviathan, y ese Leviathan seguía una estrategia que era la martingala, que es algo así como cada vez que pierdas, apuestas el doble hasta que ganas. Y a nivel de probabilidad, al final va a terminar perdiéndolo todo. Todo esto lo hacía a través de un grupo de Telegram, el cual terminó cerrando y desapareciendo. Claro, que tanto Leviathan como Adrián Saenz retiraron sus inversiones y sus ganancias casualmente antes de que esto ocurriera. Previo que sucediera todo esto, Adrián ya había sido expuesto por Capelo. Esto lo he hecho porque a mí la estrategia me huele muy mal. Quien forma parte de nuestro top 10 de mejores traders que te dejamos en el link de la descripción. ¿Qué queréis que os diga? Me huele muy mal. Tengo un sexto sentido. Quien demostró que llevaría a los inversores inevitablemente a perder dinero. Por lo que se trataba más de una apuesta que de una estrategia, y las consecuencias negativas fueron inevitables. 5. Manitawani Este joven español comenzó su camino de vendehumos haciéndose pasar por trader para reclutar personas a estafas piramidales de criptomonedas. Aunque como buen estafador, niega muerte haberlo hecho, aun cuando hay pruebas en videos de él promocionando estos esquemas, que en la actualidad ya han sido imputados y hay varios detenidos. ¿Qué opino de Qualian? Una empresa fenomenal. Si lo sumas, al mes me llevó a lo mejor 5 o 6 veces más que el salario medio de España, solo con la plataforma de Qualian. Yo he hecho un vídeo en el pasado recomendando Qualian y me arrepiento de ello. Quizás a muchos les suene Nimbus, Qualian o Arbistar. Manny, invierto en Arbistar. Oye, quiero invertir en Nimbus. Oye, quiero invertir en Qualian. ¿Son unos ponzis? ¿Son esquemas piramidales? No lo sé. Un inversor como yo, si meto dinero, por ejemplo, en Nimbus o en Qualian o en Arbistar, ¿qué problema hay? Cuando dichas empresas fraudulentas terminaron en la lupa de la justicia, este personaje junto a varios colegas huyeron a Emiratos Árabes Unidos y comenzaron una supuesta academia donde brindan cursos de criptomonedas y blockchain llamada Mundo Cripto, la cual promocionan proyectando una vida de lujos que en realidad son prestados o rentados, una práctica muy habitual de estos vendehumos para hacerle creer a sus prospectos que llevan una vida de éxito gracias al sistema infalible que ellos venden. Luego, durante un evento en 2021 lleno de influencers, alcohol, fiesta y Lamborghinis, realizó otra modalidad de estafa llamada Pump and Dump, Lo que terminó de coronar a Manitahuani como poseedor de un puesto en esta lista fue que acabó en todos los titulares tras organizar otro evento masivo presencial este año, en el cual prometía incluir artistas famosos de España y que contaba con patrocinios de grandes marcas como Coca-Cola, PlayStation o Binance. Pero todos se desentendieron de dicho evento luego de que la Comisión Nacional de Mercado de Valores advirtiera sobre Mundo Cripto y otras empresas participantes por no estar autorizadas para prestar servicios de inversión o captar fondos y por tratarse de chiringuitos financieros. Al final, el evento fue un fracaso rotundo, ya que prometía batir un récord Guinness de mayor cantidad de personas conectadas al mismo tiempo con gafas de realidad virtual en el metaverso, algo que nunca se logró, supuestamente por fallas con la conexión al Wi-Fi del lugar, y cuyo metaverso no era más que un simple video de YouTube en 3D que terminaron reproduciendo en una pantalla gigante. El objetivo de este vergonzoso evento era vender sus propios cursos de humo, presentar su propia criptomoneda y se sospecha que para lograr un robo masivo de información de los asistentes al conectarse al Wi-Fi abierto del lugar. Claramente, todo resultó en un fracaso masivo y decepción total, tanto por parte de los asistentes como de los jueces de los récord Guinness, gente de prensa y todos en general, que se retiraron mucho antes de terminado el evento, el cual duró más de 5 horas y acabó en un verdadero desastre. Y muy probablemente, este sea el inicio del fin del camino de estafas de este vendehumos llamado Manitawani. 4. Emprende con Raúl Dinero, dinero, dinero. Aquí estás viendo el pago del mes pasado, aquí el pago de este mes, y esta es la cantidad de dólares que me ha pagado de por vida. Si estás buscando cómo puedes ganar dinero, escúchame bien, recurrente, dinero una y otra vez en YouTube sin tener que hacer video. Estás en el lugar correcto. A primera vista, este hombre puede parecer amistoso, carismático y hasta caerte bien, pero ocupa un alto puesto en este ranking debido a que se trata de uno de los más peligrosos manipuladores de internet y para terminar de adornar el pastel, se trata de uno de los pioneros. Raúl Manuel es un cubano que cuenta con varios canales del rubro de ganar dinero por internet que suman millones de suscriptores y vistas, destacando Emprende con Raúl, su canal más grande, y Éxito por Minuto, uno de los primeros canales en español de esta temática. Su forma de timar a la gente es recomendando apps que supuestamente te permiten ganar dinero, generalmente a través de ver miles de publicidades por hora a cambio de centavos o de entregar tus datos personales, los cuales serán vendidos a grandes corporaciones que trafican datos de usuarios y trasgreden los límites de la privacidad. El engaño radica en sus falsas promesas de ganar mucho dinero y de forma asegurada con estas apps, cuando en realidad el único que gana dinero es él, y siempre a través de sus links de afiliados, y lo hace de una manera tan descarada que no tiene reparo en mentir, exagerar o hasta recomendar aplicaciones fraudulentas que muchas veces ni siquiera llegan a pagar absolutamente nada a pesar de que te hacen creer que has ganado dinero real. Una vez más lo repetimos, cuidado con estos sujetos que prometen dinero fácil en la web, se trata de puro humo y solo ganan dinero ellos a costa de ilusionar a las personas. Recuerda que si ganar dinero online fuera tan fácil, todos lo harían. Controla tus emociones y no les creas. 3. Mantequilla Este personaje ha dado el caso de estafa más bizarro del último año. El dominicano Wilkin García, alias Mantequilla, junto a su hermano, creó una estafa piramidal en su país, donde invitaba a las personas a invertir su dinero para generar rentabilidades de hasta el 100% en una semana, a través de una fórmula mágica que él había creado, ya que se proclamaba a sí mismo como el nuevo Einstein y se comparaba con Jesús, afirmando que era un mesías que venía a salvar a su pueblo. Algunos hechos curiosos y bizarros sobre este caso fueron que nunca llegaron a abrir una cuenta de banco empresarial para administrar los fondos. Culparon a la prensa, a los haters y hasta un huracán de limitarlos en su capacidad de devolver el dinero. Y a los pocos días de salir a la luz su estafa y que el pueblo los quisiera literalmente linchar y matar a machetazos, el hermano de Mantequilla se lanzó como candidato a presidente de la República Dominicana. Mucha gente entiende que ustedes son ladrones metidos a políticos ahora. Fíjate, hasta al hijo de Dios lo crucificaron. Lo gracioso, o triste del caso, es que toda la estafa estaba sustentada en Dios y la religión, ya que cada vez que se le cuestionaba sobre temas financieros y sobre la viabilidad de su empresa, respondía con versículos de la Biblia. Voy a terminar una pista, una pista para que vayan leyendo. Señoras, léanse a Jeremías 33.3, Lucas 19 y Mateo 25. No era un video de Mantequilla si no sale a la Biblia. Algo que deja muy en claro que su intención era lucrar con las personas más pobres, ignorantes en temas financieros y desesperadas, quienes creen en la palabra de Dios y por eso también creyeron en Mantequilla, quien utilizó técnicas similares a las de Lain García Calvo o a la de los pastores de la prosperidad. Coyuntura profética demostró que al tercer día Cristo resucitó. ¿Qué quiere decir? El proyecto de Wilkin ni ha caído. El proyecto de Wilkin está en un proceso de transición. De transición hacia donde a la cárcel. Y como era de esperarse, una vez que estalló la burbuja, acabó donde deben acabar todos los vendehumos. Tras las rejas. 2. Juanpa Zurita Algo que identifica muy bien a los vendehumos es su alto nivel de narcisismo y victimización, sobre todo cuando los descubren haciendo las cosas mal. Este popular influencer es el ejemplo perfecto. Como buen mexicano privilegiado, Juan Pablo Zurita intentó ganar fama y dinero a través de la gente más pobre de su país, usándolos para dar una imagen de bondadoso, algo que le jugó en contra y le llevó a ganarse el repudio de todos. La historia comenzó en México en 2017 con un terremoto que causó muchas muertes y daños millonarios. Situación que Juanpa Zurita utilizó para recaudar donaciones de sus seguidores con la propuesta de ayudar a los afectados. Con esto, recaudó casi 1.4 millones de dólares, pero en lugar de ayudar a los afectados entregándoles el dinero para reparar, construir o comprar nuevas casas inmediatamente, decidió que lo mejor sería que él mismo construyera las casas para ellos. Porque claro, de ahí podría obtener suficiente contenido monetizable para sus redes sociales, con el cual se vestiría de superhéroe que ayuda a los más necesitados. Ya saben, como aquellos que se filman dando propina a los pobres con la excusa de estar haciendo un experimento social, pero que en realidad solo buscan más fama, dinero y quedar como héroes altruistas. Cuando los medios de comunicación comenzaron a sospechar y a exigir pruebas, se victimizó diciendo que lo estaban atacando. Cuando la presión fue tanta que su imagen de Santos estaba viniendo abajo, decidió intentar mantener su reputación y luego de 5 años apareció con el proyecto relativamente terminado, que da la impresión de haber costado mucho menos de lo que se recaudó. No solo por el pobre aspecto de las casas, sino también porque jamás se enseñaron prueba alguna de los gastos realizados. Ni facturas, ni transferencias bancarias, nada. Simplemente hay que creer en su palabra. Y en las fotos en sus redes sociales, que claramente son puro postureo para fingir que ayudaba en la construcción de las casas. Lo peor es que durante este tiempo vivió muchas polémicas que siguieron manchando su imagen, como querer vender agua embotellada cara y exclusiva durante una de las peores sequías de su país. Prestar su imagen a una marca de calzados como representante de la esencia y la cultura de México, o afirmar que en su país no existe la discriminación, siendo así tachado de insensible por vivir en una burbuja de niño rico apartado de la realidad. Toda esta presión, que claramente lo estaba hundiendo y destruyendo su imagen de perfección, lo llevó este año a sacar un documental sobre la tragedia del terremoto, que más bien se trata sobre él mismo y sobre cómo fue atacado por todos a pesar de sus buenas intenciones. Sin duda, un intento desesperado por limpiar su imagen. Claro que con dicho documental, basado más en él que en el terremoto, ganará una gran cantidad de dinero, ya que hay que pagar para poder verlo. O sea, no pudo subirlo de forma gratuita a YouTube, pero hay que creer que él es altruista, que no hizo esto por dinero, y sobre todo que él es el héroe de la película a pesar de haber usado el dinero que donaron sus fans. Esto es el ejemplo más claro de lo que es lucrar con la miseria de la gente para hacerse fama, algo que solo aporta al incremento del narcisismo y a la codicia de estos influencers, que claramente no tienen límites. Pero lo preocupante es que su victimización le alcanzó para que miles de personas consuman su material y se crean el cuento, mientras él sigue llenando sus bolsillos. Prueba de la sociedad débil en la que vivimos. 1. Leonardo Cositorto Detuvieron a Cositorto en República Dominicana Luego de permanecer más de dos meses prófugo de la justicia Detuvieron a Leonardo Cositorto Detenido en República Dominicana por personal de Interpol y la policía de ese país Cositorto, el líder de Generación PSOE Preso Cositorto, ¿quién es Cositorto? Líder de la Generación PSOE ¿Qué es Generación PSOE? Una estafa piramidal Estafa piramidal más importante de los últimos tiempos Cositorto Principal imputado o detenido en esta estafa Imputado por asociación ilícita y estafa Entre un millón y un millón y medio de dólares diarios Una sola palabra define a este sujeto y sus estafas Repugnante Leonardo Cositorto es un argentino que personifica lo que es un vendehumos en su máxima expresión Coach ontológico, guía espiritual, líder de empresas de multinivel, Gurú de las finanzas, experto en criptomonedas, son algunos de los títulos que se atribuye el creador de uno de los esquemas Ponzi más grandes de la historia A través de su proyecto Generación PSOE, Leonardo Cositorto estafó a miles de personas de varios países El esquema Ponzi ofrecía múltiples fuentes de ingresos que permitirían generar supuestas ganancias que iban desde un 7.5% a un 10% mensual Con rendimientos en dólares invirtiendo en diversos rubros incluyendo una criptomoneda llamada SOE Cash Mercados de capital, trading, divisas, equipos de fútbol y otros negocios También contaban con una escuela de coaching, hamburgueserías, negocios de compra y venta de automóviles, una iglesia propia, una universidad y muchas más fuentes ilícitas de ingresos Actividades que realizaba la empresa a pesar de estar registrada como constructora, comercializadora inmobiliaria y hotelera Las inversiones que debían hacer las víctimas iban desde los 1000 dólares hasta los 150 mil Y tras diversas investigaciones y un pedido de captura de Interpol El ganador de este top 10, Leonardo Cositorto, acabó siendo capturado en República Dominicana Y al día de hoy se encuentra preso en Argentina Desde donde se sabe que sigue operando y realizando estafas a distancia Lo que indica que algunos individuos son un cáncer para la sociedad Aún siendo encerrados y aislados Por esto, la solución al problema no radica en exterminar a estos sujetos y sus organizaciones Sino en informar al pueblo sobre los potenciales peligros y cómo evitar caer en sus estafas Para esto, te dejamos el siguiente video que ves en pantalla con los mejores canales para detectar vendehumos ¡Suscríbete al canal!